hola que tal buenas tardes el calor ya ha regresado cuando estaba lloviendo hasta hace calor cuando ya no llueve es un chingo de calor ya regresamos en el horno cuando salimos estamos en el horno vamos por el horno mira ya terminé mi sopa de sopa de espagueti bueno sopa de no sé cómo se llama pero ahorita una encelada encelada de pollo de con arroz enceladas es una palabra rara para mí en méxico es una palabra rara yo creo raro que lo comió pero está bueno está bueno creo que puede comer con saladitas sabritas como las galletitas no las galletas echarle el limoncito pero algo está refrescante refrescante en el calor en el calor potosino mmm está bueno toda la comida aquí me encanta aquí digo este restaurante el restaurante 16 toda la comida está riquísima eso es mi gusto y cuando encuentro un lugar así siempre regreso desoportunadamente mañana ya me voy pero viene a desayunar viene a comer ayer ahorita estoy aquí para comer también nos vemos